Para muchas personas cada día es un reto, pero también se convierte en una experiencia más. El personaje principal de esta historia es un hombre valiente y luchador que le demuestra a la vida cómo superar obstáculos. Se trata de un hombre de 43 años de edad, quien es el mejor ejemplo que no hay límites para salir adelante. Para Alisandro, algunas circunstancias de la vida le han demostrado que el querer es poder, ya que su vida ha sido de muchas sorpresas. Gracias al trabajo que hoy desempeña junto a su primogénito, ha logrado generar ingresos para el sustento diario. Desde que estaba chiquito, desde que tenía 7 años, yo no podía caminar aún, solo gateaba porque mi enfermedad fue una parálisis, le llaman algunos, es poliomielitis, que me dio a la edad de meses de nacido. Pero ya una vez comencé yo a caminar, ya no me detuve, aunque sea gateando, yo andaba en lugares a veces de difícil acceso. Para este hombre, la única discapacidad en la vida es una mala actitud. Algo que siempre hago el llamado, todos, sea jóvenes, adultos, que las barreras siempre están en la mente. Yo me considero un salvadoreño más, alguien que no ha visto ningún tipo de obstáculos para salir adelante y para sacar adelante a mi familia también. He tenido en algunas fases de mi vida también discriminación, pero no le digo que no, de alguna manera anímicamente a veces ha afectado, pero de ahí me mentalizo y digo, bueno, si yo con mi discapacidad hago cosas que los que están, digamos, normales no las pueden hacer, entonces no tengo ningún impedimento. La tarea no ha sido fácil, pues para ser reconocidos les ha tocado que recorrer cada rincón de El Salvador. Sí, nosotros hemos ido hasta Sonsonate, allá por Garita Palmera, Huachapán, Carasus y a todos esos lugares. Este salvadoreño ejemplar lucha cada día por sacar adelante a su hijo, quien es su única compañía. Yo me siento bien alegre y yo le ayudo porque hay veces donde yo antes iba a la escuela y él lo veía grabando a él solo. El amor y perseverancia son parte de las palabras que definen a estos salvadoreños que hoy solo buscan sobrevivir cada día. Yo voy con él a ayudarle a grabar para el canal de YouTube y porque desde el canal de YouTube con eso los apoyamos nosotros. Alisandro es un claro ejemplo que a pesar de las adversidades se puede salir adelante y por supuesto cumplir nuestros sueños. Puede contactarlo a través de sus redes sociales. Desde San Antonio, Mazahuac, con imágenes de Jonathan Castillo, Mariela Ramírez, Código 21.